Sentimiento y Corazón Quisiera decirte adiós, pero no puedo Moriría de tristeza al quedarme sin tu amor Tu sonrisa y tu mirada admirándome mis días Tus hechizos que han cautivado mi corazón Juraré ya no buscarte ni en mis sueños Alejarme y arrancarte de mi ser No buscaré tus besos y tus caricias Que me aferran a este prohibido amor Y como te olvido, si supiera el remedio Te arrancaría desde el fondo de mi alma Si lo sabes tú, dame tú la receta Para olvidarte y no aferrarme más a ti Si lo sabes tú, ya no me hagas más sufrir por este amor Ya no me hagas más sufrir por este amor Quisiera arrancarte de mi corazón Quisiera olvidarte, pero no puedo Dime cómo te olvido, mi amor Comercial Liana y Azzahuaca, con cariño Es tu amor el que a mí me hace daño Con tus mentiras y tu compartido amor Tus caricias aferradas a otra piel Tus labios que prueban el néctar de otra piel Y como te olvido, si supiera el remedio Te arrancaría desde el fondo de mi alma Si lo sabes tú, dame tú la receta Para olvidarte y no aferrarme más a ti Si lo sabes tú, ya no me hagas más sufrir por este amor Si lo sabes tú, no me hagas más sufrir por este amor Si lo sabes tú, si lo sabes tú, si lo sabes tú, no me hagas más sufrir por este amor Luchito Romero Luchito Romero, el de Roma